El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, reafirma su compromiso por una gestión transparente y eficiente en beneficio de los afiliados y pensionistas del país. Estas son las actividades semanales más destacadas. El presidente del Consejo Directivo del IES, Paul Granda López, mantuvo una reunión de trabajo con los ministros del Consejo Sectorial de lo Social en Quito. El encuentro tuvo como objetivo dar seguimiento a las políticas públicas que intensifican la gestión en favor de los sectores más vulnerables del país para garantizar sus derechos fundamentales. En Guayaquil, Paul Granda López, presidente del Consejo Directivo del IES, acompañó al primer mandatario Lenín Moreno en la presentación del nuevo modelo de negocios inclusivos, el cual permitirá fortalecer la economía popular y solidaria de nuestro país mediante el otorgamiento de créditos. Además, Granda junto con el presidente Moreno y otras autoridades del Estado asistieron a la presentación de la línea de crédito de Impulso Joven, que tiene por objetivo empoderar a los nuevos emprendedores para mejorar sus capacidades productivas. David Ruales, director general del IES, recorrió la renovada área de neonatología del Hospital General General San Francisco del IES, la cual actualmente cuenta con equipos tecnológicos de vanguardia y médicos especialistas, quienes han fortalecido el servicio que brindamos a nuestros pacientes. El director general del IES, David Ruales, junto con el equipo técnico de la institución, visitaron la corporación GPF para conocer el funcionamiento del Centro de Logística Avanzada, el único automatizado del Ecuador con trazabilidad de medicinas. En Guayaquil, el Hospital del Día Norte Tarquidelies incorporó una nueva torre laparoscópica de última generación, la cual permite realizar cirugías mínimamente invasivas. Con este equipo de alta gama, la unidad médica se proyecta realizar 200 intervenciones mensuales. Somos responsables con el futuro de la seguridad social.